Los países nórdicos presentan el mejor cumplimiento de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Buena calidad de vida, notables indicadores sociales... Pero, ¿son un modelo para el mundo? No parece. Porque si todos los países tuvieran su nivel de consumo de energía y recursos, sencillamente, no habría mundo. Jason Hickel de la Universidad de Londres propone un índice de desarrollo sostenible que valore tanto el desarrollo social como la sostenibilidad medioambiental. ¿Y saben cuál es el país mejor puntuado? Cuba. Y es el tercer estudio que lo confirma tras los de Global Food Prime Network y World With Life Fund. Una verdad incómoda que al ministro español Alberto Garzón se le ocurrió mencionar en Twitter. Y la que le está cayendo.